Hola, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que venimos haciendo para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos y en el día de hoy les vamos a enseñar a hacer un trabajo de un hechizo para los juegos de azar. Este hechizo es para mejorar enormemente tus posibilidades de ganar en los juegos de azar, lotería, quiniela, lotos, casino. Esta es la forma de uno de los trabajos que se hacen para endulzar el dinero para que nos traiga más dinero por medio del azar. Así que bueno, lo primero que hacemos es tomamos un paño blanco, un pañito blanco. A este paño le agregamos un poco de azúcar, azúcar blanca nada más, no azúcar común. Le agregamos un poquito de azúcar, lo hacemos en forma de círculo para que quede así, bien en forma de círculo sobre el paño, ¿sí? Sobre el paño en forma de círculo y que quede un espacio libre en el centro, sobre el paño blanco. Bueno, después tomamos aceite de sándalo y le echamos. Aceitito de sándalo. Todo alrededor. Ese aroma que tiene. Es muy lindo el aroma. Aceitito, listo. Bueno, y luego, una vez que tenemos armado este círculo sobre el paño blanco, entre el azúcar y el aceite de sándalo, tomamos el dinero con el que vamos a jugar, con el dinero con el que vamos a ir a comprar el billete de lotería, el dinero que vamos a jugar en el loto, el dinero que vamos a ir al casino, con el dinero que vamos a apostar, que vamos a ir al juego de azar, tomamos ese dinero y lo colocamos en el centro, en ese espacio que quedó en el círculo de azúcar y la esencia, y el aceite. Una vez que tenemos armado esto, tomamos una vela color verde. Yo utilizo las velas de 20 centímetros por el tiempo de velación. Es un gusto particular mío que yo creo que para mí funciona mejor. Ese tiempo, ese lapso de velación, hay gente que utiliza velas mucho más pequeñas, para mí no. Una vela verde. Esta vela se enciende en este momento, es cuando encendemos la vela con un fósforo de madera. Encendemos la vela verde. Encendemos ahí. Muy bien. Oh, cayó, cayó. Bueno, vamos a volver a prenderlo. Encendemos la vela. Bueno, una vez que está encendida la vela, tomamos cada punta del paño y decimos, San Cono, patrono del juego de azar y de dinero, te pido que llenes de abundancia este ritual. Y volvemos del otro lado y lo cerramos. Lo colocamos delante de la vela y dejamos consumir la vela verde. Cuando termina de consumir la vela, ahí, cuando tomamos el dinero y vamos a comprar el ticket, a jugar al loto, vamos al casino. Este es el enrolzamiento del dinero para los juegos de azar. Utilícenlo, es muy bueno. Yo lo he utilizado y lo he hecho para otras personas. Es muy efectivo y funciona. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Vieron que es sencillo de hacer el enrolzamiento del dinero. Nos vemos en el próximo video. Compártanlo, suscríbanse a nuestro canal para que podamos seguir subiendo videos para que ustedes ahorren dinero y puedan hacer este tipo de trabajos que son sencillos y que les pueden servir. Muchas gracias.